Trataremos un tema muy interesante y muy común, es la dermatitis. La dermatitis es un padecimiento que casi todo el mundo hemos tenido en algún momento de la vida. Las dermatitis por lo general se presentan con enrojecimiento de la piel, con formación de granitos o rash, que generalmente se acompañan de muchísima comensura. Entonces, si te interesa este tema, quédate conmigo para dar más información. La dermatitis afecta, por lo regular, solo algunas zonas de la piel y eso a nosotros nos ayuda mucho para poder establecer el diagnóstico. Por ejemplo, se puede establecer la dermatitis solamente en párpados, entonces eso nos orienta a nosotros que puede ser una dermatitis por contacto o se puede presentar en los lugares que se han expuesto al sol, entonces una dermatitis solar o bien en los pliegues de la axila, y es un paciente que usa un desodorante o antitranspirante con olor, con algún aroma, también puede ser una dermatitis irritativa. Segundo, de ser presente, según la ubicación o la localización, será el diagnóstico. La dermatitis, hacia grandes rasgos, tiene dos maneras de presentarse. Es la forma aguda, generalmente la dermatitis aguda es enrojecimiento de la zona con formación de vesículas o ampollas o también ciertos granitos que dan muchísima comensura. Esa es una dermatitis aguda. La dermatitis crónica, como es un padecimiento que fue agudo y va sumando, va sumando, va sumando hasta que se forma la dermatitis crónica. ¿Cómo se ve? Se ve, piensa en una piel como de elefante, así, gruesa, 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 con los pliegues muy marcados, roja pero más bien oscura, más oscura que el resto de la piel, con mucha escama y con puntitos y como de costras muy pequeñitas o más grandes, que son el reflejo de que la persona se está continuamente dando comensión y dando comensión. Entonces, esta dermatitis crónica no necesariamente la vemos en pacientes o personas ya muy grandes, en niños chiquitos que tienen este problema que se llama dermatitis atópica, que es muy frecuente en la edad pediátrica. Las dermatitis no todas son alérgicas, es decir, por ejemplo, si todas las personas nos asoleamos, a todas nos va a dar dermatitis. O si todas nos ponemos un ácido fuerte en la piel, pues a todas nos va a causar irritación. O sea, hay irritantes generales para todo mundo y eso nos da dermatitis a todos, ¿de acuerdo? Ahora, hay algunas personas que cuando usan algún tipo de maquillaje o algún tipo de perfume o así, les da alergia, no a todo mundo. Para esos casos sí tenemos que ser investigadores para poder encontrar cuál es el responsable, la gente responsable de esa dermatitis. Mandar al paciente a hacer una cosa que se llama pruebas al parche, que va a estar viendo qué alergeno le está causando ese problema al paciente. Prevenir, la mayoría de las veces, cuando es así una relación, causa-efecto, cuando me asoleo y me da dermatitis, pues me quito del sol y ya no me da dermatitis. Entonces, eso es una manera de prevenir que el cuadro vuelva a repetirse o que aumente lo que ya tengo. Pero en la mayoría de las ocasiones, las dermatitis no se ve la causa y el efecto, sino que los pacientes empiezan con su cuadro, están rojos, están con granitos, les da comezón, a veces ampollitas, y preguntamos todos los antecedentes y nada. Entonces, ahí sí tenemos que hacer una labor de detectives, de platicar y de ver qué sí, qué no. Lo más importante es evitar más daño. Entonces, si conocemos cuál es el agente que está molestando al paciente, que está provocando toda la dermatitis, es quitarlos. Ya no ponerles nada, no hacen nada más que lavar con agua, agua dulce, ¿sí? No se necesita poner antiséptico, no se necesita poner nada. Si es una gran zona del cuerpo, pues a la regadera, agua dulce, agua dulce. Secar muy suavemente, ¿sí? Y poner vaselina. Vaselina es petrolato, ¿sí? Y el petrolato se parece mucho al cosmético natural de la piel. Entonces, con eso calmamos la comezón, calmamos la progresión, o sea, que no se nos vaya a poner peor el paciente. Muy importante respetar la piel, tener cuidado de ella. No todos los medicamentos ni las cremitas son para todos, ¿no? Entonces, en términos generales, ¿qué le funciona a todo mundo? No estar en el sol, mantener la piel aseada con agua e hidratada con un hidratante que a nadie le va a hacer daño, que es la vaselina. Y a todo lo demás, hay que ir al especialista. Si sientes que esta información es de utilidad, compártela con alguien para también ayudarlo. Si tienes alguna duda o comentario, por favor, ponlo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.